Voy a visitar mi tía que vive en aquella loma Allá se siente el aroma de la fruta y la yaudía Allá se siente el aroma de la fruta y la yaudía Y que tiene una crianza de muchos animalitos Yo bote en un caballito y también una fotranca Yo bote en un caballito y también una fotranca Y ella traje en el corral una manada de chivos Para todos sus sobrinos que la van a visitar Para todos sus sobrinos que la van a visitar Al cambiar la luz del día y de la tarde se aproxima Y el gallín y la gallina cacareándole a mi tía Y el gallín y la gallina cacareándole a mi tía Ay mi papá Uy 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 Y que escucho Te lo dije José Luis Que simpatía me da, un perrito vira lata Que siempre vive en la casa cuidándose los demás Que siempre vive en la casa cuidándose los demás Cuando vengo a despertar me da que muy precavida Me da una batata asada con un aro y leche hermida Me da una batata asada con un aro y leche hermida Ay mi papá Ah, oh, oh, oh La vida aquí es natural, pero me tengo que ir Solo me queda decir que extrañar este lugar Solo me queda decir que extrañar este lugar Me mandaron a buscar porque ya tenía seis días Es que al lado de mi tía yo me siento general Es que al lado de mi tía yo me siento general Pero que están gozando con la mano arriba esta tarde Con la mano arriba todo el mundo, con la mano arriba Arriba, arriba, arriba Pero un teniente general Como Máximo William Muñoz Delgado Comandante Fellín Y sigue el mambo Máximo William Muñoz Delgado Máximo William Muñoz Delgado Y sigue el mambo Máximo Sabrina Amorita, bebé Amorita, bebé Amorita, bebé